¿Puede una enfermedad espiritual, como la acedia, convertirse en una dolencia biológica, como la melancolía? Puede y debe. Sobre todo si se quiere desplazar la responsabilidad de su padecimiento desde lo moral hasta lo físico, para producir así una descarga ante un contexto constrictivo y limitante. No hay mejor ejemplo para ver esto que el de la depresión. Si la dolencia es de carácter endógeno, no hay nada que reprochar al deprimido. Su malestar es consecuencia de un desajuste fisiológico en el que no ha jugado un papel activo. Por el contrario, si el motivo del sufrimiento es exógeno, entonces pensamos que el pseudo-convaleciente es incapaz de gestionar de forma adecuada su vida. Todos tenemos problemas, apáñatelas. Con el aburrimiento sucede igual. Cuando depende de la destreza del aburrido, el no sucumbirá a su experiencia, y resulta que, después de todo, falla al hacerlo y claudica, la culpa es indudablemente suya. Ahora bien, si resulta que su aburrimiento proviene de una alteración a nivel espiritual, psicológico, neurológico, incluso si no se tiene ni idea de en qué pueda consistir esta, el aburrido queda eximido de todo compromiso. ¡Pobrecito! Bastante tiene con lo suyo. El asfixiante ambiente del medievo generó esa sensación de culpabilidad individual frente a la celda, frente a un aburrimiento situacional, cronificado, tornado profundo, que se experimentó como responsabilidad moral. A estas alturas debe usted llevar un lío importante en su cabeza con respecto a las formas del aburrimiento en el periodo que antecedió a la modernidad. Es importante que así sea. Significa que está plenamente inmerso en el caos desde el que se aprecia la experiencia del aburrimiento en el renacimiento. En este punto, puede que se esté aburriendo, si mi exposición le está exigiendo un gran nivel de concentración para seguir el hilo. Es posible que comience a sentir que su empeño supera la recompensa que usted percibe que va a recibir a través de su esfuerzo. Esto es aburrimiento sencillo, procedente de la situación. No lo convierta en crónico forzándose a continuar la lectura. Nadie ni nada le obliga, o eso espero. Escucha su aburrimiento. Puede dejar el libro aquí y retomarlo más tarde. O nunca. Pero si me abandona ahora, se perderá el giro de los acontecimientos que está a punto de tener lugar. Gracias por ver el video.